Fabricación de envase y embalaje flexible en plástico. Esta es la labor que realiza los empleados de Plastigaur. Una empresa vasca que se ha alzado con el premio PYME del año de Guipúzcoa. Un galardón que concede en la Cámara de Comercio y Banco Santander. La empresa se fundó en el año 1989 por cuatro socios. Estamos localizados en Andoain, en Guipúzcoa, que es la única sede que tenemos. Actualmente somos 155 trabajadores y hemos creado 60 puestos de trabajo en los últimos cinco años. La actividad de la empresa va desde crear envases alimentarios, pasando por el embalaje de pack de productos, hasta el plástico de protección de los mismos para su transporte. Como el elemento principal del negocio es el plástico, su reto es la sostenibilidad medioambiental. Para ello estamos cambiando la totalidad de los procesos de nuestra empresa y estamos desarrollando nuevos productos basados en el ecodiseño que sean medioambientalmente más amigables, con una reducción sustancial de la huella de carbono, con una reducción sustancial de la huella ambiental. Con la llegada de la pandemia se tuvieron que reinventar, incluso ayudaron a mitigar la escasez de batas desechables. Desarrollamos un fil que luego era tratado por otra empresa para generar esas batas y junto a las administraciones, como puede ser la Diputación Federal de Guipúzcoa o Saquideza o incluso hospitales o clínicas privadas, pues dimos esa solución en un momento en el que realmente faltaban esos EPIs que eran tan necesarios. Si hablamos de financiación, la empresa cuenta con un aliado imprescindible, Banco Santander. Lo consideramos un partner fundamental en nuestro camino porque además de los instrumentos bancarios habituales, pues nos aporta todo tipo de innovaciones financieras que nos pueden ayudar a que Plastigaor sea cada día más fuerte. Plastigaor es una empresa que mira al futuro, implantando el ecodiseño, la economía circular y la creación de nuevos productos con altos contenidos de reciclado postconsumo.